Bueno, ya hemos llegado a la casa, estamos ahora mismo en una de las zonas, como ya os he comentado, más residenciales de Barcelona. Muy bien, ya estamos en el recibidor de la vivienda, ahora veremos que esta vivienda está distribuida en distintas plantas. Realmente tenemos cuatro plantas y por ello lo primero que vemos al entrar en la vivienda, en la casa, es un ascensor. Vamos a empezar por la planta baja, que vamos a encontrar una zona de living, una zona donde puedes descansar y después tendríamos otra zona más de uso diario, que en este caso sería para comer, la cocina, etc. Encontramos el living, un living bastante grande, en particular comentaros que todas las ventanas, todas persianas se monotorizan con un mando. Y aquí en particular, una de las cosas que más me gusta de este salón sería esta chimenea que tenemos de bioetanol, que le da un toque de casa, un toque de hogar increíble. Un sitio donde te puedes relajar después de un día largo de trabajo. Después si vamos a la otra parte de la planta cero, esta zona de la casa es una zona muy práctica. Es donde vamos a encontrar zona de aguas, vamos a encontrar la cocina, encontramos también esta mesa, que normalmente va a ser una mesa más funcional que otra cosa. Como ya os he comentado antes, toda la casa tiene su cierta domótica. En este caso, en cada estancia vamos a encontrar un mando como estos, que nos va a permitir subir o bajar las persianas de la estancia a la cual pertenece el mando. Tenemos la cocina justo al lado, así que si me acompañáis os voy a mostrar. Es una cocina que está conectada con toda la vivienda, es decir, no vamos a tener una separación real. Pero, si alguna vez estamos cocinando algo con mucho olor o simplemente quieres separar las estancias, tan solo tienes que correr estas dos puertas y ya tienes independencia. Como podéis ver, todos los muebles tienen uñero, evitamos así tener esa carga de accesorio, de tiradores. Y la verdad es que, por lo que veo, queda muy bien integrado todo lo que serían los electrodomésticos, los cajones. Por ejemplo, si vemos por aquí, nos vamos a encontrar una despensa, también retráctil. Es decir, como podéis ver, toda la cocina es muy funcional, muy funcional. Por aquí encontraremos, en este caso, la nevera, una nevera bastante grande. Si seguimos, vamos a encontrar por aquí un baño de cortesía, donde tenemos un sanitario y un plato de ducha, en este caso. Y aquí entramos en la parte de zona de aguas, es decir, tenemos una lavadora secadora y una zona donde podemos tener todo el tema de la limpieza. En particular, los dueños de esta casa en su momento necesitaban un cuarto de servicio y, en este caso, lo construyeron justo en esta parte de aquí. Y ahora ya estamos en la planta superior, una planta que a mí particularmente me gusta mucho. ¿Por qué? Porque está la suite principal que ahora vamos a ver. Ahora mismo nos encontramos en la segunda estancia, en el segundo dormitorio en esta misma planta, que se le puede dar mil usos, en tanto ser dormitorio, pero a mí el que más me gusta, que es más o menos como lo tenían configurado ahora mismo, era como despacho-librería. Bueno, y si me acompañáis, entramos en el dormitorio principal de la casa. El dormitorio, que en todo caso se llamaría la master room. ¿Por qué? Porque tenemos una sala de descanso muy grande, unos armarios empotrados que hacen de vestidor enormes y un cuarto de baño que no deja indiferente a nadie. Nos encontramos ahora mismo en la zona de descanso de la master room y a mí una de las cosas que en particular me encantan de las casas es cómo tienen la iluminación, porque ahora mismo, y como ya habéis visto en la parte del estudio, compartimos terraza. Bueno, como podéis ver, esta es la terraza, una terraza de un tamaño considerable, y además, una de las cosas que a mí me gusta mucho de esta terraza es la tranquilidad que nos aporta. Y por aquí entramos al cuarto de baño del dormitorio principal. Tenemos por aquí un plato de ducha que está hecho con microcemento, al igual que el suelo. Muy bien integrado en los colores, con la madera natural, le dan un toque de modernidad y un toque también de naturaleza con esta madera. Ya, si subes a la parte superior, claro, si subes vas a la parte superior, si no bajas y... Bueno, estamos en la planta, más dos. ¿Qué encontramos aquí? Zona de dormitorio totalmente. Actualmente tenemos esta parte de aquí, que sería una zona de hall, una sala de estar, quizá más enfocado para los niños. Entonces tenemos un dormitorio detrás de esta pared y un dormitorio en esta parte de aquí. Yo personalmente pondría otro dormitorio quizá, pero bueno, aquí viene la lección del futuro comprador. Volvemos a tener toda la estancia, porque tenemos la casa esquinera en este caso, exterior a calle. Y eso es lo que conlleva, es que tenemos muchísimo sol directo y luz durante todo el día. Así que si me acompañáis, os enseño los dos dormitorios. Por aquí tenemos uno de los dos dormitorios, con su propio baño en suite, lato de ducha y mismo estilo que hemos visto en la master room. Y si nos vamos por ahí, encontramos quizá de estos dos dormitorios el que a mí más me gusta. ¿Por qué? Porque es todo exterior y tenemos muchísima cristalera donde nos da luz natural. Y por aquí tenemos otro cuarto de baño tipo suite en este dormitorio exterior. Y bueno, llegamos a la parte superior de la vivienda, un solarium, una terraza solarium increíble. ¿Por qué? Porque es una de las zonas que más se va a disfrutar de esta casa. ¿Qué nos encontramos en esta parte de arriba? Una zona donde puedes hacer comidas, cenas, venir a tomar el café por la mañana, a pleno sol del día. Te puedes resguardar si quieres. Tenemos un par de hamacas por aquí, que incluso mi idea sería ponerle un buen sofá chillado para poder estar tranquilamente. Y tenemos una piscina en la parte de arriba. Es increíble esto. Es una piscina con unas vistas espectaculares. ¿Por qué? Tenemos Barcelona detrás nuestro. Así que sin duda quizá es una de las partes más preferidas para mí de esta casa. Vamos para la parte del garaje. Tenemos aproximadamente espacio para dos coches y una buena parte de trastero. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si queréis tener más información de la casa, os dejo el link justo debajo en los comentarios. Y sobre todo, si os ha gustado el vídeo en general, darle un like y un comentario, porque ya sabéis que esto me va a ayudar mucho. Así que, ¡hasta la vista!